Bueno, nació en el patrullero porque no quiso esperar este bebé. La mamá comenzó su trabajo de parto en plena vía pública, en la calle. Vieron un patrullero, lo frenaron, lo asistieron y allí se desencadenó todo, que terminó muy bien, afortunadamente, con una tarea heroica de los agentes. Y allí está Marina Napoli trabajando con este tema. Buen mediodía. Así es, buen mediodía, Sonia. Buen mediodía para todos. Bueno, nosotros en alguna que otra oportunidad hemos hablado de nacimientos, con la asistencia de policías, de efectivos policiales, pero que en este caso no solamente ellos acompañaron a esa mamá a dar a luz, ayudaron, colaboraron, sino que también en esta ocasión le salvaron la vida al bebé. Ese bebé que tenía una complicación en el momento del nacimiento y que ellos pudieron hacer la maniobra necesaria. ¿Cómo vivieron esta experiencia única? Bueno, eso es lo que le vamos a preguntar a estos tres suboficiales que están acá con nosotros, porque en primer lugar, bueno, que nos cuenten qué estaban haciendo ese día, en qué zona, cómo fue el momento en que avistaron a esta mujer, dando a Luya. En este caso, Mauro Verón. Buena mañana. Buen día para todos. Bueno, el domingo después del mediodía, mientras nos encontrábamos almorzando, escuchamos vía frecuencia la solicitud de un superior que presta colaboración para el traslado de una moto de seccional motorizada desde el kilómetro cero, lo que sería la base del avial para que sea llevada hasta el palacio, que sería jefatura. Hicimos todo ese recorrido, llevábamos motos, y en el momento que nos encontrábamos regresando a nuestra zona, que era el noroeste, en el momento que nos encontrábamos yendo por la avenida Boulevard Segui, en intercesión con Avellaneda, notamos la presencia de un vehículo de forma particular que nos hacía seña desde el interior. Nos apersonamos, dimos una vuelta hasta que nos estacionamos al costado, y vimos que en el interior del vehículo, en la parte trasera, había una femenino que estaba en trabajo de parto, y justamente la suegra que estaba en ese lugar también nos manifestó que venía con trabajo de parto y con contracciones desde las 13 de la tarde, y cada vez eran más seguidas, más seguidas, más seguidas, y bueno, llegamos al lugar y bueno, vista la circunstancia y todo el momento que estábamos pasando, decidimos pasarla a nuestro móvil para luego llevarla al hospital más cercano. En ese trayecto le damos conocimiento al 9-11 para que nos identifique un hospital cercano donde estamos para dirigirnos con rapidez. En el trayecto que íbamos por avenida Francia, mi compañera que asistió en todo momento, me dice, detené la marcha, detené la marcha, porque el bebé va a nacer acá, va a nacer acá, no va a llegar al hospital. ¡Qué nervios! Y sí, era todo un momento muy dramático en realidad porque muy pocas veces se dan estas cosas. En realidad, bueno, hicimos una maniobra, justamente dentro del móvil venía ella, mi compañero, otro compañero más que en este momento no está acá ahora, pero más la suegra que venía también adentro del vehículo, hasta rezaba dentro del vehículo del móvil. Bueno, ella me dice, pará, pará acá, pará porque no va a llegar. Bueno, detuvimos la marcha en lo que es avenida Francia con intercesión con pasaje Primavera. Descendimos, abrimos las puertas, corrimos la butaca y empezó a hacer las maniobras y justamente... Bueno, pero no espoilemos porque, claro, Juliana, que también tiene un conocimiento en enfermería, fue la encargada de hacer esta maniobra que era necesaria para que el bebé pueda estar bien, ¿no? Juliana, ¿nos contás cómo fue esa situación? Bueno, le pedí a mi compañero Luis, en este caso, que vaya controlando las contracciones. En ese momento me dice aproximadamente, cada 16 segundos eran las contracciones, o sea, eran muy seguidas. Entonces le pido que, obviamente, se estacione en un costado, le digo, el bebé va a nacer. O sea, ya no había tiempo. Por lo que otro de mis compañeros, que es el que justamente no se encuentra, me pasa guantes y le digo, bueno, mamá, más allá de también recordar las maniobras que yo tenía que hacer, necesitaba, obviamente, llevarle calma a la mamá. Entonces... ¿Una mamá joven? Una mamá joven, así de 30 años. Entonces, en ese momento, mientras la iba hablando, iba recordando las maniobras, que en su momento llegué a estudiar. Y le digo, tranquila, mamá, el bebé va a nacer, vos quedate tranquila, vos pujá, yo lo recibo. ¿Con qué te encontraste en ese momento? En ese momento, cuando me pongo en posición, veo que ya estaba coronando, pero al querer salir, noto, cuando meto las manos, que tenía el cordón enredado en su cuello. Entonces, hago la maniobra necesaria como para lograr justamente sacar el cordón. ¡Qué genial! Y el bebé empieza a salir. Pero cuando empieza a salir, que sale su cabecita, es cuando se hace la rotación de los hombros, para que salga. Noto que tenía otra vuelta de cordón más. Es ahí que le vuelvo a sacar esa vuelta y sale. Cuando sale, empiezo a reanimarlo, ya que el bebé estaba moradito, no reaccionaba. Así que comenzamos con las maniobras y le digo a mis compañeros, nos acomodamos como pudimos, vamos a seguir. Seguimos la marcha mientras le hacíamos las maniobras. Uno de mis compañeros hacía señas desde arriba de la chata. Él manejaba, él hacía las comunicaciones. Y bueno, lo pudimos reanimar al bebé, lo apoyo sobre la mamá. Avanzamos unos metros más, vuelve otra vez el bebé a recaer. Así que le vuelvo a hacer las maniobras nuevamente hasta que reacciona. Vuelvo nuevamente a apoyarlo con la mamá y le sigo haciendo las maniobras todo el camino hasta que llegamos a Aleca. Sonia, Juliana Troncoso, que es la suboficial que está hablando, te escucha. Bueno, Juliana, la verdad, felicitaciones. Y qué suerte saber que tenemos policías tan capacitados dando vuelta por las calles. Porque la verdad que lo que hiciste fue un acto heroico. Digo, uno podría congelarse frente a una situación así tan extrema, ¿no? Y sin embargo, pudiste hacerlo. ¿Vos que habías estudiado, además decías, enfermería? Sí, estudié un año, aproximadamente dos años, enfermería. No pude culminar, pero pude por lo menos llevar a cabo. ¿Habías tenido alguna experiencia de participar de un parto? No, 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 nunca. ¿Y sos mamá? Soy mamá, sí, sí. Bueno, un poquito de experiencia personal, por lo menos, está encima. Pero me imagino que sabemos las mamás, ¿no? Todos que es muy delicado, porque puede estrangular el cordón umbilical, ¿no? El cuellito del bebé. El bebé estaba inconsciente, no respiraba. Exactamente. Al momento del parto estaba inconsciente, sí, sí. Y las maniobras estas para girar al bebé, que está mitad adentro y mitad afuera, ¿no? Explícame bien. ¿Eso lo habías aprendido también o fue casi intuitivo? Y yo diría que es más instinto lo que fue. Porque sí lo habré estudiado en algún momento, lo he leído en algún libro, pero en el momento uno no recuerda. Es más lo que obra por instinto. Claro. Porque el bebé había asomado solo su cabecita, ¿el cuerpo todavía estaba dentro de la mamá? Claro. Estaba retenido por el cordón. Ay, qué sensación. ¿Qué pensaste en ese segundo? ¿Qué se te pasó por la cabeza? No, no. En sí es más que nada nervios, ni hablar, porque eso no lo podemos evitar. Pero más que nada era socorrerla a ella, ayudarlos a ellos y que ellos estén bien. Claro. Te escuchaba que decías así mismo, me imagino que habrás estado como medio helada y muy nerviosa, pero tratabas de incluso tranquilizar a la mamá. ¿Le pudiste contar lo que estaba ocurriendo o decidiste no hacerlo y terminar la maniobra? No, no. Decidí llevarle tranquilidad. Porque yo sé que si le contaba por ahí podía dejar de pujar. Así que no, preferir hablándola, llevarle tranquilidad tanto a ella como a la suegra, que también estaba ahí. y dejar por mi lado, digamos. Claro. ¿Y las maniobras que le hiciste al bebé para que pueda empezar a respirar, esas también las tenías aprendidas o fue parte de capacitación también policial? Las tenía aprendidas. Las tenía aprendidas. Claro. Bueno. ¿Ha tenido esta mamá un ángel aparte? Digo, cruzarse con ella, que la verdad que eso, estás más que capacitada, ¿no? Porque todos los agentes policiales sabemos que muchas veces compartimos las entrevistas, tienen una leve capacitación, pero bueno, tu experiencia tenía un plus que sumó muchísimo. ¿Pudiste verlos ahora, verla a la mamá y al bebé? Estuvimos en contacto con ellos, vía teléfono en realidad, nos dijeron que estaban neos, que posiblemente esta tarde le daban el alta. Bueno. Y tiene un nombre muy particular. Ajá, a ver. Gohan. Gohan, es como un personaje. Sí, un personaje, Dragon Ball Z. De esa manera decidieron bautizarlo, pero también te queremos contar, bueno, también el suboficial Luis Mangol, que también formó parte. Fueron tres en total y que vivió una experiencia, me contaba única, y todavía se le ilumina la cara cuando nos cuenta qué pasaba. ¿Qué se sintió en ese momento? La verdad que, bueno, fue una linda experiencia porque es la primera vez que nos pasa y, bueno, la verdad que nosotros lo que tratábamos de hacer es que todo salga bien, que el bebé pueda salir bien y, bueno, por eso se realizó todas las maniobras para que el bebé esté bien, digamos. En ese momento en donde pudieron trasladar a la mamá con su bebé y donde vieron que estaba todo bien, ¿cuál fue la sensación? Hubo, como me imagino, un respiro, ¿no? Sí, sin hablar. Y más cuando llegamos al hospital que ya sabíamos que estaba en buenas manos, digamos, de médicos. ¿Acá también, cuando llegamos a casa, ¿lo contamos a esto en familia? Sí, sin hablar. Es una anécdota, creo que hacemos dos pasos y lo vamos contando. Mucha adrenalina. Bueno, chicos, Muchísimas gracias. Está bueno. por supuesto que estas cosas vale la pena contar la experiencia que viven y más cuando nos hacen Gohan sanito y que hoy puede que le den el alta. Escuchá, Cone, nos mostrás un poquito la panza porque siempre te vemos de cara vos ya que estamos con esta noticia tan preciosa. Vamos a mostrarle a la gente, mirá cómo está la Cone. Terrible en esta noticia que hablamos. Quedate cerca de Juliana. Sí, tenés el celu de Juliana cerquita. Me dijeron eso y a vos te mandaron a hacer esta nota y dije, bueno, mejor aprendo y Juliana está cerca por la duda. Falta todavía porque es enero, falta, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos ahí a nuestra radiante mamá en el equipo. Bueno, gracias a todos de nuevo.